Los mexicanos hemos utilizado las tecnologías de la información para hacernos la vida más fácil. Tenemos información y servicios a un clic de distancia, pero los desarrolladores tecnológicos y sus mercados han dejado de lado la importancia de sensores y el desarrollo de aplicaciones móviles para el monitoreo y diagnóstico de enfermedades entre la población. Es por eso que el Comité Organizador del Congreso Internacional de Avances en Medicina ha enfocado la edición número 19 al diálogo y debate sobre las tecnologías de la información en su aplicación dentro del entorno de la medicina y la salud. Es el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien detalla la intención de realizar conferencias magistrales sobre el uso de la tecnología sin dejar de lado la ética. Escuchamos. Y en esta ocasión hemos decidido abordar las tecnologías de la información y la comunicación para la salud y el bienestar. Pero además con un lema muy interesante en el que pretendemos hacer patente el interés que tenemos como profesionales de la salud inmersos en todo este panorama internacional de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Para esta ocasión el Congreso Internacional de Avances en Medicina tuvo como presidente honorario al titular de la Secretaría de Salud y ex-rector de la UNAM José Narro Robles, quien además brindará una conferencia magistral el día de la inauguración que será el próximo 23 de febrero. Uno de los atractivos de este evento, que reúne a más de 8 mil profesionales de la salud, son precisamente las conferencias magistrales. Uno de los exponentes será Alejandro Madrigal Fernández, quien recibirá el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Tendremos también la conferencia magistral de parte de la doctora Jerry Eichemann, quien es la representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Tendremos de igual manera la conferencia magistral de parte del doctor José Alejandro Madrigal Fernández, director científico del Instituto de Investigación y de la Fundación Anthony Nolan de Londres en Inglaterra, el doctor José Alejandro Madrigal Fernández. Además, en el marco de este Congreso Internacional de Avances en Medicina, habrá de recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara. El Congreso Internacional de Avances en Medicina se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero en las instalaciones de Expo Guadalajara. Para esta edición se han programado 586 conferencias, divididas en 18 módulos transdisciplinarios. Se tiene confirmada la participación de 421 profesores invitados de 14 países distintos. Y aunque es una actividad para profesionales, cualquier persona interesada puede inscribirse en la página www.hcg.udg.mx-ciam. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Omar García.